Muy buenas chavales, vamos a jugar el desafío del Touchdown 2 contra 2 con mi amigo Carlitos, el más mejor del clan Los Peinavacas. A ver, esto del Touchdown es cambiar el chip totalmente, o sea que... A ver... A ver, a ver, a ver... A ver si con la bruja y esos dos duendecillos es suficiente, vamos... No me los matéis, vamos, vamos al semago eléctrico, bonito. Vale, uff. Vale, eso explota ahí. Va, ya está colocada. A ver, por la derecha, si hay suerte. Que no apoya... A ese golem, si no, vamos a sufrir mucho. Madre mía, que este golem... Ese bombardero... Ha cruzado, ha cruzado el golem. Muy chungo, muy, muy chungo. Vamos, arqueras, moríos... Ese golem no se va a desviar... ¡Ey! ¡Oh! Bueno, te voy pensando en la curación, pero no... No sería suficiente, creo yo. Me gustaría que tarjetea... Ahí está, ese me gusta, ese me gusta, ese me gusta, ese me gusta. Se me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, no podemos parar esto. Necesitamos una estructura, pero ya. Odio este desafío. No sabía yo que los murciélaguillos de la... De la tipa esta... Jolín, pues ahora sí que estamos un poco fastidiados, ¿eh? Un poco tirando bastante, demasiado. Echar a cohete, puede ser. Ese no va a conseguir detener a este, ¿eh? Ese tornado, Carlitos, necesito ese tornado. ¡Ya! ¡Suéltalo! En la sombra, Carlitos, en la sombra. El tornado en la sombra. Pues vaya desafío guapo que hemos jugado. A ver qué me trae. Un cagao. Me ha traído un cagao. Yo voy a ir con todo también, ¿eh? Yo creo que nos ha salido bien. Ya lo veremos. Nos ha salido perfecto. Esa curación supongo que será de ellos, ¿no? Ahí está. Repartimos las tropas. Vale, ha sido gastar el rayo. Me parece bien. Y llegar a unos duendecillos. Ahora hay que empezar con esto. Así, repartimos un poquito las tropas. Esas plotillas, como no las pare. La he cagado ahí un poco. Un poco tirando por lo bajo, ¿eh? Buah. Esto no lo paramos. No lo paramos. Ese bebé dragón va a cruzar. Yo lanzo a dar dos por ahí más que nada porque está entretenido por la derecha. Que apoyo un poco a dar... Oh, ese tronco me mata la... ¡Esa mosquetera guapa! ¡Ah! Mosquetera por aquí que la necesitaría para el globo. Eso están dando mucho por saco. No procede. Esto para qué... Es que no llega a tiempo. Lo eché para que entre... Ah, mira qué bien. Para que entretuviera al verdugo. Mientras nos cargábamos al... Esto entretiene al chispitas. Muy buen rayo. Sí, señor. Vaya rayazo que has echado, Carlitos. A ver que estamos a empatar, pero vamos a perder. Y ese... No sé si es donde la Zadartos podría parar todo eso el solo. No, no es suficiente. Me voy a poner en modo defensivo total. Ahí está, el golem por la izquierda. Sí, señor. Bueno, para el caso... Vale. Mortero bueno. Bruja por ahí. Esqueletillos por allá. Ah, tiene el tronco. Tiene el tronco. No me acordaba. El tronco, el tronco. Es el mago de hielo. Es el mago de hielo. Ah, bueno, vale. Es que no sé si es suficiente para parar eso. Cruza, cruza. El golem cruza. Voy a echar el barrio por aquí. Y este por aquí porque se va a entretener con el gigante. No sé si llega a la princesa. ¿Ese tronco llega a la princesa? Dime que sí. ¡Ay! Bueno. ¡Ese gigante! ¡Maldito! Vamos ahí. Yo voy a ir... Ahora que vamos ganando voy a ir más en modo defensivo. Tiene que echar algo por otro lado. Vale. Eso es bueno. Eso que ha echado es bueno. Ha llegado. Dale. Tenemos que cagarnos al verdugo. ¡Ey! ¡No! Vale. Ya que va el verdugo por la izquierda. ¡Oh! Ese mago de hielo. No lo vi. Bueno, no lo vi. No lo vi, no. Realmente no lo vi. A ver si vaya esta guapa. A ver si hace su labor. Y tenemos problemas. Tenemos serios problemas. Madre mía, es que ya no sé ni qué echar. Ahí está. Con esto yo creo que podríamos... Defender aquello. Con esto, eso y aquello. ¡Guau! ¿Cómo ha llegado eso aquí? No. ¿Por qué? ¿Por qué? La explosión. La explosión del barril se expande. Porque el barril se expande. Con el barril de las platas se expande. Y lo que es en la expansión en sí misma... Pues no se ha reventado. 3-3. Esto es un empate aquí y en Murcia. A ver, esqueletitos. Golén de hielo. Y bárbaros. Una caca. A dolor, pero por aquí, con todo. Igual nos hemos pasado un poco. Igual sí. Un poquillo. Solo un poquillo. Lo hemos echado todo. Y ahora ¿qué hacemos? Pues lamentarnos. Cuidado con esos esqueletillos. Vamos, cargados al bebé dragón. ¡Ah, maldito! No podemos. Nos hemos arriesgado y hemos perdido. Qué desastre. El mea caballero me vendría bien ahora ya mismo. No me da tiempo a echarlo. No me dio tiempo a cargarlo. No. No. Tarda un lustro en soltar la tropa a este juego. Es lo que se llama matar moscas a cañonazos. Ah, mira. From lost to the river. To the river of Babylon. In a one day nine. Mira. Se ve lo que yo dije. El peca. Que se lo está comiendo el cañón con ruedas. Esto debería ser suficiente para defender lo que viene por ahí. Es que ¿dónde voy con el dragón? Ah, bueno, mira. Se ha cargado. Pero nada. Ande, vamos. Ande, vamos a rematar un 2-0 en dos segundos. En serio, tío. Tengo un lag terrible. Y no es un jet lag. Es un lag. Lag de secas. Vamos, princesita. Ahí está. Vale, esta pinta bastante bien. De hecho, pinta muy, muy bien. Bueno, ese zap. Si es que al final te llega la victoria, por donde menos te lo esperas. Lo suelto más bien tirando al centro porque ahora lo que nos interesa es defender. Conservar la victoria. Y ya está. No hay más que rascar. Hemos ganado una. No me la puedo de creer. Lástima no haber aprovechado con otra tropa mayores, pero... A ver que tanquea la máquina voladora. Eso, porque el bebé dragón es el que más lata nos podía dar ahí. Ahí está. Y a ver. Para la bandida echará algo de spameo. Entre el horno y la princesa yo creo que... Ah, vale. Sabe que había tarjateado el saboso. Tenemos que cargarnos al saboso de lava, vale. Entre princesa, duendes con lanza y demás. Lástima no aprovechar la rabia... Ah, que no me va a hacer falta. Voy a decir, lástima no aprovechar la rabia del delineador. Pensaba que se moriría. Que se moriría para siempre. Pero no. Aquí lleva el verdugo. Maldita sea, eh. Tengo que tanquear a la princesa para que me ayude a... Este bebé dragón... Nos da mucho por saco. Uff. No. Buah, encima falló el rayo. Tendría que haberle dado al tesla también. Tendría que haberle dado al tesla también. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No es mal que ahora Supercell me va a dar una legendaria aquí en este cofre maravilloso. De una victoria. Pues... Fíjate por dónde yo me lo esperaba. ¡Mae mía, mae mía, mae mía! ¡What a disaster! ¡Madre mía que la bativa nos han metido! Bueno, si me disculpáis creo que voy a ir a llorar a mi habitación. No compartáis esto con nadie, por favor. Y si no quieres que te pique dale al like. ¡Adiós!